En los medios de comunicación, en la música urbana se ha impuesto y ha hecho un nombre, se ha destacado a tal punto que empresarios de primer nivel se asocian con él para traer una cerveza a República Dominicana que fue todo un éxito. O sea, Santiago Matías lo que toca se le está convirtiendo en un éxito. ¿Qué le quiero decir a ustedes de Santiago Matías? Que le sigan los pasos, que en los próximos días anunciará otra empresa, pero ahora un partido político. Santiago Matías está en conversaciones ya muy avanzadas, entiéndase, muy avanzadas con el Partido Verde para él y el joven del sol de la mañana que acaba de ser expulsado del PLD José La Luz encabezar ese partido. ¿Cómo lo van a hacer José La Luz? Seré el candidato presidencial del Partido Verde, apoyado por Santiago Matías, que a la vez aspiraría a la senaduría de la capital. Oiganlo bien, ¿eh? Ese partido vendrá al país buscando quizás el 5% para entrar en el gran dinero, que es cuando ya los partidos de la Junta le asignan 30 o 40 millones de pesos mensuales. Y ese es el objetivo, entrar al 5%. Pero si se pueden colar con José La Luz a la candidatura presidencial, pues lo van a hacer. Oiga bien, cuestión de horas también para anunciar.